Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Fernando León Ríos es un hombre estudioso, escritor, entregado al servicio comunal y activista. Su relato es de lunes 5 de junio a las 5 de la tarde por TV Sur Canal 14, entre las huellas de la historia. Nació en Santa María de Dota allá por los años 30. No había maternidad, no había hospital, pero sí un galerón de un trapiche. Y ahí nació el 21 de noviembre, la 1 y 30 de la tarde del martes 21 de la de 1933, este que le ha hablado. Siempre fui enfermizo, nunca creo, siempre fui, pero malportado hasta decir basta. A la escuela llegué e hice torerías, hice torerías porque era el terror. De las bolsas de bizcocho, del pan que llevaban o de las cajetas, porque yo las perseguía como persigue el ratón al queso. Trabajó en varios frentes siempre pensando en el tema comunal. Entregué por entero al servicio comunal. Por eso, con todo orgullo, me declaro activista. Por aquellos viajes en el Cerro de la Muerte dejaron muchos recuerdos y anécdotas. La cazadora salía del Hotel El Trébol, en Avenida 3 en San José, donde Graciela es Loría. Y cuando ya venía por el empalme, ya estaba uno yendo así. Y volvió una vez una cazadora amarilla, decía, la ola marina San Isidro del General. Y entonces se venía uno tranquilo ahí, acomodadito. Pero más cerrada, porque hacía tanto frío y tanto viento, que cualquier agujerito era suficiente para que invadiera todo el campo del autobús. Entonces, ya cuando llegaba uno de la chonta, estaba un señor por allí, con dos jabas, con repollo, que traía para perecer. Se venía dos amigos y había un señor con dos, tres sacos llenos de palmito, para perecer. Y ahí hubo en la cazadora, porque la compuerta venía con jabas, con gallinas, con chanchos, con perros y hasta gatos que traían. Esos los chavos ahí. Amante de los libros, escritor y muy estudioso. Me enorgullezco de lo que he podido aprender a través de los libros, a través de los tratados, a través de los cruces con la gente. Y sin temor a la muerte. No, lo digo con todo, con todo. Después de lo que se pasó en el hospital, la muerte no es más que un cambio potero. Vivir, pasar de vivir entre angustias y penurias, a vivir en un campo de felicidad, en donde solo se puede estar de la paz, de la paz interna, con la compañía de Dios. Este lunes 5 de junio, a las 5 de la tarde, y la repetición el viernes 9 de junio, a las 8 de la noche, tras las huellas de la historia, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia.